38 Saludos a todos gente Viernes ya Ya fin de semana Aquí estamos en la TKR Para que nos escuchen ahorita estamos totalmente en vista TKR Continuamos Saludos a todos los que nos están siguiendo Vía Facebook Live, Lupita Rodríguez Mucho cariño, Rancherito No complacer bien por Facebook Live Saludos Rancherito y regional Santiago Hernández Paulino Benítez Magdalena Pérez Saludos a toda la gente que está a través de La red social TKR, sitio oficial Tenemos de manita al aire, mi querido Gracias de Radio Solano, saludos Andalaria González Saludos ¿Quién habla? Estamos echándole Saludos Andalaria, saludos Todo por ti Gracias Para benditos Hasta más Que no se vienen a ver Valga Pero no nos ventané ahorita Estamos en el momento alegre No se me agüente Esta está bien buena Me gusta mucho Ahorita la vamos a poner Pero antes que nada sigue la misma espina Claro que sí Dice don Jesús Longoria Martínez Una complacencia donde Donde estás juventud para mis padres Dice Herminia y don Felipe Del nuevo amanecer Muchas gracias por llamar Que estén muy bien Hasta la vista A ver Lito Tú querías presentar a los muchachos Pues presentalos Ah claro que sí Ayuda a la guitarra No, no es guitarra Es bajo sexto Vamos a ver Es bajo quinto 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 Perdón a los ignorantes Es que nada más hay tres escalones ¿Por qué bajo cinco? Ah, quinto Perdón ¿Cómo se llamas carnal? Luis González Quinto ¿Y la batería señor? Eso Juan Rodríguez Juan Rodríguez En el Bajo El de Azar ¿Vos? ¿Cómo se llama el señorón? Mi compa Hola que tal Mi nombre es Héctor Garza Saludando a todos los radioescuchas Les mandamos un fuerte abrazo Saludos Así que esperamos que se la Que se le estén pasando lo mejor En esta tarde inolvidable Héctor Garza Su animador Déjame el estudio por acá Memo Déjame el estudio Por acá Claro ¿A quién tenemos en el acordeón? Ah, H Por eso H 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 Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sobran las manos, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sobran las manos, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sobran las manos, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sobran las manos, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me lleno de emoción. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Me lleno de Lucy Pérez de Álvarez Tapochico. ¿Cómo está, doña Lucy? Aquí, escuchando las melodías bonitas de los rancheritos. Gracias, gracias. Oiga, usted va a las tertulias con ellos allá en aquellos tiempos, en el Tapochico, ¿verdad? Claro. ¿Y dónde está Catarino? Este, ahí viene la respuesta, ahí viene la respuesta. ¿Su rancho? ¿Su rancho? Está en su rancho, porque está como al enciente, pero muy pronto ya volverá aquí a nosotros. Sí. ¿Y con quién tengo el gusto? De aquí del grupo habla Luis Antonio Garza, de la oficina de los rancheritos del Tapochico. Ah, ¿cómo no, Luis Antonio? A sus órdenes. Yo, yo, este, señor Aurelio Pérez. Rodríguez, en paz descanse. Sí, era mi tío. Era su tío. Y este Jesús, el de la batería, era mi primo, hijo de mi tío. En paz descanse. Jesús Rodríguez. Jesús Pérez Carmona. Pérez Carmona, paz descanse. Sí, así es. Pues me gusta estarlos escuchando, ¿eh? Me tocó convivir con ellos. Yo quisiera que por favor me pusieran la canción de un mandamiento. Bueno, vamos a tratar, mire, nos han llenado de solicitudes. Esperamos comprasernos a todos. Le pedimos su presencia. Saludos a todos, gracias por sus mensajes. Más que agradecidos para todos ustedes. A mí me tocó convivir mucho con don Aurelio Pérez. Y aquí estamos en la TKR. Con padre Chuy Pérez Carmona. 1480, ¿eh? Puedes descanse. Rancherita regional. Puedes descanse. Saludos. Puedes descanse a ti. Nos fuimos al velorio hace unos meses. Andamos echándole. Sí. Mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho. Listo, lo bendiga. Llegamos en las madrugadas a comer con él. Cualquiera, gente. Cualquiera. Sí. Con su papá también. Gracias a la gente candelaria. Candela Cuebla, perdón. Candela Cuebla. Reciba un fuerte abrazo y el saludo musical de sus amigos de siempre. Lidia Hernández. El chico. Alejandro. Le vamos a dejar aquí con Chacho. Guadalupe. Claudia. Con él. Isabel. Un disco. Juan Dominguez. Juan Dominguez. Juan Dominguez. Juan Dominguez. María García. Rosario. Juan Dominguez. Nos saludamos con mucho gusto. La señora Juanita Meléndez allá en San Antonio. Pronto andaremos por ahí si los quieren. Sandra Martínez. Pablo Gómez. Clavio Saucero. Jorge Pérez. Ok. Cuente con eso. Jorge Cuevas. Candelario nada más. Maricruz. Saludos. Saludos para Pepe Garza. Allá en el barrio. Alondra Sánchez. Allá en Linares, Nuevo León. Radio Solano. Para Mario Alberto González. ¿Cómo nos vamos a ir, muchachos? La vez ha sucedido un sueño bonito. La misma es vida. Rocío Cruz. Saludos a la señora 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 Rocío Cruz. Esta es la espina que amó Declare el corazón Esta es la espina que amó La espina que amó Hola chuche, salud chuche, Mari, Eric, Mbom, Monse Jiménez, Martín Loredo, Rocío Cruz, Daniel Garza, de Compeito Bismar, ándale, salud Compeito, Roberto Morales, Enrique García, Roby, ya fue la primera, no? No, 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 saludos, 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 Roberto Morales, la están escuchando, la están escuchando, muchas gracias, no pudo venir ahorita, no pudo venir ahorita don Cata, pero aquí estamos, gracias por llamar, doña Rosy, igualmente, gracias, Eric, Martínez, acuérdoles a repetir el teléfono, porque, se les sale, saludos, Saludos, compeito, dele a la raza de la Bellavista, 8351-4650, 818-252-203, esperamos servirles musicalmente, como se merecen, y le vamos a dejar aquí al licenciado, de la red de Texas, saludos, unos series de los más nuevos de Rancherito del Topo Chico, para que él a su modo lo regalen, todo el público, claro que sí, bueno, tenemos llamadita el día de hoy, sí, claro que sí, buenas noches, ¿quién habla? Saludos, Eric, saludos, ¿quién habla? ¿Cómo estás Javier? ¿De dónde nos habla? ¿De toda la banda? Ahí, por favor, el Cascabel, ¿el Cascabel? El Cascabel, su guapango, su guapanguito, ¿qué es esto? ¿A qué se lo va a dedicar? Por favor, aquí, aquí, la familia, salvo. Saludos a la gente de Saltillo, Coahuila, Alexis, saludos, cordiales. Gracias por llamar, que estén muy bien, en un momento mando con placer. ¿Con qué vamos, señorón? Todo por ti, todo por ti, de María Gríbel. ¿Ahora qué les parece esta rola? Chicos de Rancherito del Topo Chico, aquí en Tecalle. Chicos de Rancherito del Topo Chico, aquí, tan de Minas Gerente. ¿Por qué abandonaría mi madre? Chicos de Rancherito del Topo Chico, aquí, tan de Minas Gerente. ¿Qué es eso? Vistos de Lagoerito del Topo Chico, aquí, tan de Minas Gerente. Música 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 Música